hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más hoy vamos a hacer este tutorial del demonio con calva yo soy Silvia Quiroz y os voy a contar el paso a paso empezamos poniendo una calva ya sabéis la medimos la pegamos quitamos el sobrante cortamos lo necesario y luego aplicamos entre dos y tres capas de látex alrededor del borde para que se unifique a nuestra piel cuando esté totalmente seco empezamos a aplicar nuestro color base va a ser un color como beige hueso por todo el rostro orejas cuello todas las zonas que se vayan a ver también vamos a cepillar las cejas y las pestañas con este mismo producto para que sea mucho más integrado y más borrado todo este efecto vamos a empezar a crear un efecto de piel un poco más fea con una brocha de pelo suelto que es una mofeta y varios colores en crema voy a empezar con un color morado luego cogeré un marrón rojizo que también lo voy a utilizar para acentuar varios de los rasgos alrededor del rostro como debajo de los pómulos y en la siena y también en el cuello y en la línea de la mandíbula también vamos a dar este efecto rojizo en la base de la nariz y también alrededor del ojo sobre todo en la parte más interna de los ojos también vamos a cambiar de vez en cuando al color morado para ir dando diferentes tipos de intensidades vamos a aplicar este morado también en la zona de la boca y ahora con un pincel de eyeliner y los dos colores el rojizo marrón rojizo y el morado vamos a ir creando venas que van a salir desde los labios desde los ojos por la calva por el cuello por todos los sitios y vamos a ir variando en tamaño en longitud en dimensión también hacemos que salgan de la zona de la nariz aplicamos este mismo tono rojizo alrededor de los ojos para dar un efecto un poquito como más de infección vamos a dar algunos detalles también con negro de venas en los labios y también alrededor de los ojos para darle más profundidad el último toque también va a ser aplicar unas lentillas en este caso van a ser rojas y ya está este es nuestro efecto de demonio con calva espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial nos vemos en el próximo tutorial